Sin dudas, una tragedia natural importante. La semana pasada, el viernes, visitaron la zona de Torquí, hicieron un sobrevuelo sobre las zonas afectadas, el gobernador Scioli y a máximas autoridades del gobierno provincial, destacando el empeño, la capacidad del trabajo que han hecho los obridores públicos. Bomberos, policías, infantes de marina, vecinos, defensa civil, muchísima gente que se solidarizó, que estuvo trabajando en el lugar, arriesgando muchas veces su propia vida para tratar de salvar las distintas situaciones que se fueron presentando. Hoy el panorama es mucho mejor y el agradecimiento eterno para aquellas personas que estuvieron allí tratando de contener el fuego que será sin dudas un episodio para reflexionar y para cambiar algunas acciones, tanto de los vecinos que pueden utilizar el fuego en forma irresponsable, como también de las autoridades que a partir del manejo del fuego no lograron frenar las llamas a tiempo. Seguimos con más información. Choque desigual, un motociclista resultó lesionado al protagonizar un accidente anoche en la esquina de Saavedra en 1810. El herido, Rodrigo Sosa, de 22 años de edad, viajaba a bordo de una moto Honda BIS por calle Saavedra cuando impactó contra el lateral de una camioneta Chevrolet S10 conducida por Luis Fuente Alba, de 69 años de edad, que resultó ileso. Sosa, en tanto, sufrió pérdidas de conocimiento y golpes de distinta consideración. Agentes de la Guardia Urbana, Defensa Civil y del Servicio de Emergencias 911 participaron del operativo tras el accidente. Resarcimientos. La diputada nacional, Virginia Linares, presentó un proyecto por el cual solicita al Ministerio de Planificación y al Gobierno Provincial que amplíen las compensaciones que deben pagar las empresas de energía a quienes sufrieron pérdidas por los apagones. La legisladora solicitó una medición del lucro cesante de los comercios afectados por la pérdida de mercaderías, además de los daños de electrodomésticos. Bueno, nos hemos olvidado de saludar por los Reyes Magos. Feliz Reyes. Claro, seguramente los chicos deben estar expectantes. Muchos ya han recibido sus regalos. Algunos tal vez los más remolones ya han despertado más tarde y todavía no han visto. Y si no tienen un regalo, no importa. Lo importante es disfrutar de este festejo, compartirlo, tratar de que los chicos puedan vivirlo con ilusión. Y para eso es importante tal vez que los vean. Que los vean, que los vean en vivo y en directo y en algunas localidades los pudieron ver, los pudieron conocer. Los pudieron conocer. En Montahermoso, por ejemplo, muchísima gente anoche cerca de la playa para disfrutar de la llegada de los Reyes. El mar estaba un poco embravecido, por eso esta vez los Reyes no vinieron en lancha. Llegaron en la autobomba los bomberos para compartir allí un momento con los chicos que se habían acercado a la rambla para disfrutarlos. Al caer la tarde, un paisaje soñado con muchísima gente en Montahermoso. Recordemos uno de los datos es que ha aumentado la cantidad de turistas, 25%. Bueno, ahí estaban concentrados los turistas en esta fiesta que apunta a la unión de la familia. Sí, porque había muchísimas familias. A pesar del viento, era una jornada fría. Y ahí vemos cómo llegaron los Reyes, cual estrellas de rock, saludados por miles de fanáticos. Todo lo mismo. Seguro. La verdad que contemplar la cara de ilusión de los chicos desde allí debe ser bárbaro, un espectáculo increíble para ellos, ¿no? Para los Reyes Magos. Para los Reyes Magos y para los chicos. Y para los chicos. Se potenciaron mutuamente y arrojaron caramelos, miles de caramelos, para que los chicos no solamente los vieran, sino que buscaran... Las moneditas de oro no, porque por ahí pegan en la cabeza. Entonces, bueno, vamos con... No había presupuesto. Vamos con los caramelos. Con los caramelos está bien. Está muy bien. Los chicos aprovecharon.